Sé que el tiempo se nos fue, que nada es como ayer, que te me escapas Ven y dime de una vez, que ya no soy aquel con quien soñabas Márchate, borra tus huellas de mi piel, sin rastro ve deprisa, que no te detendré Corre, no dejes que te alcance, vida mía, lo escuches aunque el corazón lo pida Tal vez es solo la melancolía de aquello que hubo un día Si se murió el amor, tal vez será mejor la despedida No, no pienses que hay rencor, es que esto de decirte adiós, no lo esperaba Márchate, borra tus huellas de mi piel, sin rastro ve deprisa, que no te detendré Corre, corre, no dejes que te alcance, vida mía, lo escuches aunque el corazón lo pida Tal vez es solo la melancolía de aquello que hubo un día Si se murió el amor, tal vez será mejor la despedida Si se murió el amor, tal vez será mejor la despedida ¡Más por ver! Gracias por ver el video.